Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Pido perdón por la inactividad de estos días Que realmente he subido dos vídeos, un vídeo diario que es por norma general lo que solía subir con otro tipo de contenido Y es que estaba acostumbrado a subiros recientemente entre 4 y 5 vídeos al día Y la verdad, necesito bajar un poco el ritmo Estoy un poco agobiado, de hecho hoy he tenido un poquito de fiebre Pero bueno, sin más Aquí tenéis la tercera parte de las misiones de Magna Que sinceramente las tenía programadas para hace un par de días Pero es que no me ha dado la vida, de verdad Me he pasado un par de días un poco, un poco pachucho la verdad Pero aquí están, como siempre, espero que os sirvan Espero que aprovechéis este videito y que si alguien os pregunta Oye, ¿cómo se completa la misión número 8 de las misiones de Magna? Pues le pasáis este vídeo y le decís cállate un mes, maldito pesado Mírate el videito de KC y ya está, muy pero que muy sencillo Así que sin más gente, espero que os sirva este contenido como siempre Y vamos directamente a empezar Primera misión, ¿qué es lo que nos pide? Subir la afinidad de un personaje a nivel 10 Hoy también, seguramente, si no es hoy, 100% mañana Tendréis el vídeo para subir la afinidad de los personajes Que es muy pero que muy sencillo, no tiene mucha complicación Así que no os preocupéis por ello que la tendréis Pero bueno, subir la afinidad a nivel 10 Ya os adelanto que más adelante nos pedirán subir la afinidad a nivel 15 Que es el nivel máximo Así que, bueno, no pasa nada De hecho, hay que subirla a nivel 10 para llegar a subir a un mago a nivel LR Que sería lo más interesante Que de hecho, esto es lo que nos piden justo ahora Subir a 4 magos a nivel LR Yo en este caso ya tengo a varios magos a LR De hecho, tengo a 5 Lo cual está bastante bien Y mi intención es sacar el sexto dentro de muy poquito Porque me gustaría subir a Fuego León Para poder hacerme el evento del Golem bastante más sencillo, honestamente La verdad es que me está costando lo mío Porque al final, pues personajes verdes que peguen No tengo muchos Y de hecho, lo que más tengo son personajes rojos Entonces lo estoy pasando bastante mal En lo que sería ese evento La verdad es que no estaba preparado para él Pero bueno, yo creo que la mayoría de gente no estaba preparada para ese evento Así que tampoco pasa nada, ¿no? En fin, nos vamos a lo que sería la misión número 3 Que nos va a pedir completar 30 pisos en las stages estas Que son los pisos del evento limitado Un total de 30 Como se había mencionado, pues también Más adelante nos pedirán En una misión más adelantada Ay, perdón, que este evento no es Nos pedirán en una misión más adelantada Completar más de estos pisos Estos pisos no se complican hasta llegado el 40, 40 y pico Así que, bueno, no se complican Se van complicando Pero no son excesivamente difíciles hasta el 40, 40 y pico Así que al final son recompensas gratuitas Recordad que cuanto más hagáis Más recompensas vais a conseguir al final Del tiempo Que está establecido para este modo de juego Vaya, como estáis viendo por aquí Las stages 40 y tal Ya te piden 145.000 de poder Pero este tipo de eventos ya sabéis Que el poder no es relativo Al final tú puedes hacer muchísimo daño Y por mucho que te saquen poder Si juegas no en auto Que ya sabéis que el auto de este juego es regulero Por lo menos si no lo configuras Vaya, vais a poder pasaros estos eventos Sin ningún tipo de problema Nos pasamos con la misión número 4 Que te pide que hagas la misión La stage, perdón, de la cueva de hielo La stage número 5 Un total de una vez Esto sería la misión número 4 Vale, ¿qué tenemos que hacer? La cueva de hielo es el evento este Que estáis viendo por aquí En los eventos regulares Justo el que estoy tapando yo Que es una cueva de hielo O sea, la verdad es que no tiene mucha pérdida Honestamente Y esta que estáis viendo por aquí Tendríais que hacer la dificultad Número 5 Un total de una vez Esto lo vais a tener que hacer sí o sí Porque la siguiente misión Lo que te pide es que abras Huecos de talentos Tienes que abrir un total de 4 Y por si no sabéis Qué son los huecos de talentos Esto lo veis en el apartado de los magos Una vez los hayáis subido Creo que... A UR No lo recuerdo de todo Pero bueno Como estáis viendo por aquí Este sería el apartado de los talentos De los personajes Tendréis un videíto explicando esto Porque la verdad es que tiene bastante Tiene bastante tela La verdad Esto es... Esto es bastante interesante Honestamente Pero básicamente Tendríais que desbloquear Un total de 4 slots Yo lo que he hecho ha sido Desbloquear 2 de aquí Cosa que no he hecho muy inteligentemente Y he desbloqueado también 2 de aquí del Yami ¿Por qué digo que no lo he hecho muy inteligentemente? Porque luego más adelante Vais a necesitar desbloquear La rueda de talentos completa De un personaje Un total de 3 veces ¿Por qué? Porque cuando desbloqueáis la rueda de talentos De una de las... De los atributos Por así decir Del atributo de ataque Del atributo de defensa Y del atributo de utilidad Básicamente desbloquearíais La ranura del centro Que también nos la van a pedir En una de las misiones Que veremos un poquito más adelante Voy a moverme Como siempre de sitio Para que vuelva a salir la musiquita Y lo que nos pide En la misión Número 6 Es subir a nivel 100 A un mago Que esto es bastante duro La verdad Teniendo en cuenta La cantidad De potis Que tienes que tirar Pero bueno Al final Al 100 Es a donde vamos a tener que subir A todos nuestros magos Con lo cual Tampoco es excesivamente Molesto Vaya ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Nos piden que nos pasemos La stage de equipamiento En particular La de técnica Que sería La stage número 2 Perdón La stage número 2 La stage 2 Que sería la azul La que estáis viendo por aquí En la dificultad 9 101.000 de CC Insisto Este tipo de De eventos Se os pueden complicar muchísimo En particular A mi se me complican Porque los enemigos son azules Y Básicamente Son azules ¿Verdad? Correcto Son azules Y mi equipo principal Se basa mucho En lo que sería Daño de personajes rojos Con lo cual Yo aquí lo estoy pasando Un poco mal De hecho Esa es la misión En la que estoy Esperando para poder completarla Y es una de las razones También por las que Me estoy subiendo a Fuego León Vaya Así que Sin más Completaríamos esa misión Y nos pasaríamos Con la misión 8 Que en este caso Nos pide que creemos Accesorios 3 veces ¿Cómo creamos accesorios? Pues bueno Esto es algo que también Os explicaré más adelante Cuando ya os Adentro un poquito más En lo que sería el equipamiento Porque el equipamiento Es algo que aún No se ha subido guía Y tiene mucho Mucho Tiene mucha tela también La verdad es que El apartado técnico De este juego Es bastante denso Y son muchas cosas Las que tengo que explicar aún Así que Pues bueno Poco a poco ¿Cómo se crean Artefactos? ¿Cómo se crean Estos artefactos? Que en este caso Son las 3 piezas extra Que no forman parte De los equipamientos habituales Y es que Los equipamientos habituales Se basan en una En una especie de cetro En una bolsa En una medalla Y en algo más No tengo del todo claro Creo que eran unos guantes No lo tengo del todo claro Vaya Pues bueno Estos equipamientos Que estáis viendo por aquí Estos artefactos Vamos a poder crearlos A cambio de Básicamente Dar Estas piezas Que estáis viendo por aquí Vamos a tener que crear Un total de 4 creo que eran Vamos a tener que crear Un total de 3 Que es lo que os recomiendo Al ser la primera vez Y tampoco vamos a tener Que llegar a LR Porque es una movida Lo primero que os recomiendo Es que Pues bueno Lleguéis a las A SSR Y los creéis Y ya está Creéis 3 y ya está Es una waste de recursos Es bastante Es tirar recursos a la basura Es lo que hay Pero es que es lo que toca Al principio Vamos a sufrir un poquito Los artefactos Es algo que aún creo Que no está del todo Desarrollado dentro del juego En el sentido de que Creo que aún Tienen que enseñarnos bastante Pero básicamente Los artefactos Son distintas piezas Que lo que nos van a ofrecer Son una pieza extra Con muchas estadísticas La verdad A algunos de nuestros personajes Dependiendo de su afinidad De afinidad de tanque DPS Support Healer Y también de debuffer Este tipo de ítems Van a darnos bastantes estadísticas Y más adelante Estoy seguro De que tendrán mucha importancia En el juego De momento Creo que falta información Al respecto Imagino que la desbloquearán Más adelante Así que sin más Tendríamos que crear Un total de 3 Y aparte También nos pedirían Que destruyésemos equipamiento Así que vamos a tener Que tirar más recursos Vamos a tener que romper Un total de 20 piezas De equipamiento Con lo cual Pues bueno Las que tengáis Para tirar Sobre todo las R Que hayáis guardado Durante este tiempo Pues básicamente Las tiráis Tenéis que tirar 20 Y completaríais La misión Número 9 Pasamos con la misión Número 10 Que nos pide Cambiar piedras De mejora De artefactos De mejora De recursos Para ello Venimos aquí A hablar con Grey Y cambiamos las piedras En este caso Pues les hacemos Awaken O lo que buenamente Necesitemos Aquí tenéis también Para mejorar las piedras Para los talentos Que también nos va a venir Increíblemente bien La verdad es que Lo de los talentos Es algo que Insisto Es mucho Hay que hacer mucho Para subir los talentos Con lo cual Gente Hay que darle caña De hecho En esta propia misión Te dice Que mejores piezas De equipamiento Específicamente Con lo cual Imagino que tendréis Que subir Estas que estáis viendo Por aquí Vale gente Así que Sin más Le damos caña Subimos piezas De equipamiento Y ya estaría Completaríamos La misión Número 11 Pasamos con la misión 10 perdón Pasamos con la misión Número 11 Que en este caso Nos pide Que mejoremos El equipamiento De un personaje LR A más 12 Por si no lo sabéis Los equipamientos Se pueden mejorar Dependiendo de su rareza En este caso Los UR Si no recuerdo mal Solo se pueden subir A más 8 Pues bueno Los LR Vamos a poder subirlos A más 12 Siendo los mejores equipamientos Como estáis viendo por aquí No se puede subir Vamos a tener que subir Un equipamiento LR Que va a ser difícil De conseguir La verdad Hasta un total De más 12 Así que Pues bueno A darle caña Y ya conforme Vayamos avanzando En el juego Aquí veis los artefactos Esto es el apartado De los artefactos Que van a dar Bastantes estadísticas Pero bueno Más adelante Le daremos más caña Al equipamiento No os preocupéis Así que subir un equipamiento A LR Y nos pasamos con la misión Número 12 Que es en este caso Volver al evento De los pisos Y hacer un total De 35 Más adelante Nos pedirán los 40 Así que ya os digo Hasta el 40 Es relativamente sencillito Nos pasamos hasta el 35 Y ya estaría Completaríamos esta misión Pasamos con la misión Número 13 Que nos dice Que desbloqueemos 3 slots De talentos En este caso Los centrales Como os había mencionado Para desbloquear El slot central De un personaje En los talentos Vamos a tener que Completar toda la rueda Es decir Vamos a tener que abrir Este slot Este slot Este slot Y este slot Y ya teniendo todos Desbloqueados Podremos desbloquear El del centro Y así Acceder a Este recurso ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Este recurso? Pues poner una gema La cual nos va a dar También más estadísticas Estas gemas También se farmean En stage Más avanzadas De las stage De farmeo de talentos Que os he enseñado anteriormente Son estas de por aquí Pero bueno Vais a tener que desbloquearlos Primero Así que Va a tocar darle caña Como estáis viendo por aquí Estas serían las gemas Que os estaba mencionando Nos van a dar estadísticas X o Y Que estáis viendo por aquí Hay gemas de ataque También hay gemas de De support Por así decir Es que no sé exactamente Cómo Cómo nombrar Estas Este tipo de De talentos ¿No? Como los Es que para mí son Los talentos de ataque Los talentos de defensa Y los talentos de De utilidad Yo por lo menos Lo veo de esta forma Vaya Así que Sin más Tendríamos que Desbloquear El talento central Y en la siguiente misión Nos pediría Engemar Uno de esos Talentos centrales Con una de esas gemas Como os había mencionado ¿No? Muy poco Muy sencillo Esa sería la misión 14 Y nos pasamos a la misión 15 Que es conseguir Un total de 80 estrellas En patrulla Ya sabéis Que para conseguir Estrellas en patrulla Es estas misiones Que estáis viendo por aquí Que te piden condiciones De victoria Pues pásatelo sin morir Pásatelo con Yuno Pásatelo con Tal Es muy sencillo Ya tengo completadas Yo las 80 estrellas Sobre todo las del mundo Uno son muy fáciles De completar Así que no hay Ningún tipo de problema Un total de 80 estrellas En la misión número 15 Y ya estaría Y la misión número 16 Nos pide que subamos La afinidad de un personaje Al 15 Es decir Juega Juega con él Es lo que hay En este caso Yo ya tengo a mi Leo A la afinidad 15 Que lo estáis viendo por aquí Es la última Ya he conseguido Todas las recompensas Que puedo sacar De este personaje Y sin más Ya habría completado Esta misión Así que no hay Ningún tipo de Drama al respecto Siguiente misión Completa la stage De potis Número 10 Un total de una vez Recordad que a priori Iban a bajar la dificultad De las misiones de potis De momento yo no he tenido Esa sensación Aquí sigue habiendo Un salto increíble Es que no tiene Ningún tipo de sentido Que la stage 11 Te cueste 101.000 de CC Y la siguiente sea 148.000 Es que es un salto Muy bestia Y oye No es el salto Más bestia Que hay En las misiones De farmeo Pero bueno Tendrías que completar La 10 Que es básicamente La que yo farmeo Habitualmente Así que es bastante Sencillita La que estáis viendo Por ahí Nos pasamos Con la misión 18 Que es Completar El pasillo De los recuerdos En el caso De Rades Tendríamos que Pasarnos la de Rades Y no nos vayamos Muy lejos Porque en la siguiente Misión Nos pediría Que nos pasásemos La de la señorita Esta que nunca me acuerdo Como se llama Vaya Así que la misión Número 17 La misión Número 18 Pasillo de los recuerdos Nos lo pasamos Una vez Cada uno A mi esta misión No me sale como completada Así que entiendo Que tendrás que completarlo Una vez Hagas Desbloquees la misión Que ya sabéis Que se van desbloqueando Conforme completas Una Se desbloquea La otra Pero básicamente Pues muy sencillo Vienes aquí Les partes la cara Y ya estaría Son eventos bastante fáciles La verdad Recordad Gastad las tamina de historia Aquí Que son 24 gemas gratis Por cada try O sea que luego Hay gente que dice Que la tamina de historia Es una mierda Y que no deberían Haberla separado Es de los pocos eventos Para mi es el único juego Junto con Epic Seven Que me lo han dicho Que usar la historia Te sigue dando recursos Conforme has terminado La historia O sea me parece increíble De verdad No tiene ningún tipo de sentido Nos pasamos Con la misión Número 20 Que ya nos quedan Solo 3 Completa la cueva De hielo En este caso La sense Que es la verde La que estáis viendo Por aquí Teníamos que pasarnos La dificultad 7 Una vez 152.000 de CC La madre que me parió Pero bueno Nos la pasamos Va a costarnos Va a costarnos A ver Son las últimas misiones Es lo que hay Siguiente misión Misión 21 Urban Area Que es de las pocas misiones Que nos han pedido esto Que esto es para hacer El equipamiento De los personajes Nos teníamos que pasar La Technic La azul Y nos teníamos que pasar La Stage Número 9 Que son 171.000 de CC Ay mi madre El bicho Y bueno Finalmente La última misión Misión número 20 Nos vamos Al A la Stage De los pisos Venimos aquí Y nos pasamos El piso 40 Esa sería la última misión Y con ello Ya habríamos completado Todas las misiones De Magna Pues nada Recordad que tenéis La parte 1 Y la parte 2 Aquí en el canal Con esto conseguiremos Un multi Lo cual está bastante bien Una pieza Que si no recuerdo mal Esto era un Un equipamiento No Artículo recogida Una pieza de magos SR Se puede seleccionar Aquí y dir ¿Esto era un personaje? No Piezas de mago Esto es literalmente Equipamiento Si no recuerdo mal Vamos No creo que sea nada más Y dos dupes Generales De cualquier personaje Esto es la hostia Ya sabéis Muy 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 importante Así que sin más Espero que os haya servido Espero que esta serie de vídeos De traducción De misiones Os hayan servido Tanto las misiones De los 7 días Como las misiones de Magna Y poquito más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Y si no recuerdo mal ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.